Ok, 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 ok Va a subir, va a subir por ahí Tiene que salir, tiene que salir Me van a correr de mi casa Llevo 8 kills, creo que eso está bien ¿Cómo están? Y ahora traigo el juego más pedido Más votado por todos ustedes Recuerden, estoy jugando en iPad Va un tiempo que lo dejé Así que vamos a ver cómo nos va Con esto, recuerda reventar ese botón de like Suscribirte en ese momento Seguirme en mis redes sociales Y vamos a caer Puede que ahorita me maten Puede que sea el más malo de todo Free Fire Pero van a ver, después de un tiempo Me voy a convertir en una máquina Obviamente si aprendo a jugar, ¿verdad? Creo que es la mejor zona para conseguir loot Quiero encontrarme una M40 MP40, creo que así se llama Les digo, no me acuerdo muy bien de todo Pero estamos haciendo el intento De acordarnos de ser los mejores Casiolita, obviamente eso es de lo mejor Porque según yo Ustedes recomiendan en este video Que si alguien te dispara por detrás Literal detiene las balas No al 100%, pero Te ayuda a que no te maten de un golpe Ok, recuerdo que también hay honguitos Ok, la zona todavía le queda un buen de tiempo Entonces puedo conseguir un poco más de loot Algo más mejor, ¿no? Casquito Mochila que traigo Mochila nivel 2 Ok, ok Creo que está bien Acabo de una MP40 Perfecto Lo voy a cambiar por... Lo voy a cambiar por esta Así mero Así mero Me gusta, me gusta Me gusta lo que estoy viendo, papu ¿Listo? Zona muy tranqui Era tranqui, era tranqui Vamos a ver si no nos revientan Y si no, así se aprende Hermano Es mío, es mío, es mío ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Por aquí andaba, eh Andaba, cuidado, cuidado Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Está ahí enfrente, miren Ahí está, ahí está Listo, por donde venga Puede que llegue por la derecha, les dije Va a juntar el loot, eh Va a juntar el loot Se me fue, se me fue, se me fue ¡Vamos! ¿Cuántas balas tengo? 70 Ok, no es tanto Digo, puedo morir, eh Esto es muy arriesgado Esto es muy arriesgado Van a decir puros bots No me acuerdo si son bots La primera partida Pero... Vamos bien, vamos bien Ok, ocupo balas Y... Bien, 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 bien Madre mía Perfecto Vamos Ok, con cuidado, con cuidado El empate está muy grande No me acostumbro Pero si juego en mi teléfono Ya no veo, eh O sea, literal Aquí siempre es la zona de la muerte La peligrosa, ¿no? Alguien, viene alguien A por mí Ok Ok, ok, ok Vamos a ver, vamos a ver Si nos encontramos algo Cuidado, cuidado, cuidado Ok, ok Vamos aquí arriba No hay nadie, no hay nadie Bien A ver, vamos a ver si por aquí Nos encontramos a los que se andan Reventando allá abajito Creo que no, señores Creo que no, crack Ya lo vi, crack Ya lo vi, crack Vamos Vamos Ok, ok, ok Que no cunda el pánico Aquí debe de haber otro, eh Aquí debe de haber otro Solo, eh Solo, solo Creo que viene uno, eh Creo que viene uno Creo que viene uno Coméntame tu rango Aquí abajito Creo que yo soy plata Coméntame tu rango Aquí abajo Creo que murió, eh Creo que murió Ahí está uno Uh, papá Lo hubiera dado Lo hubiera reventado Ok, vamos a ver si no hay una Eh No, 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 no A ver si no muero A ver si no muero ¿Dónde, crook? ¿Dónde, crook? Perfecto 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Pero No sé si hay más por aquí Ok Con cuidado Lo tengo, crook Lo tengo Crack Es mío Es mío Llevo seis kills Llevo seis kills Ok, crook Dieciséis balitas Estamos en zona Perfecto Voy a juntar el loot De mi compadre A ver si no me matan Porque me estoy arriesgando bastante Perfecto, perfecto Esto Escucho pasos Ok, ok Hay que estar al pendiente A la orden Pal desorden Eh Sigo con mis mismas armas Sí Ok, nada más esto Vámonos Vamos a juntar el loot De mi compa Que cayó por acá Tengo veintinueve balitas Ok, ok Recuerden compartir el video Con todos sus amigos De Free Fire Con el perico Que juega Free Fire Con su perrito Que juega Free Fire Por favor Ok, listo Y Este compa Está muy cargado Me lo reviento Me lo reviento Madre mía Madre mía Madre, madre, madre Madre Ok, ok, ok Va a subir Va a subir por ahí Tiene que salir Tiene que salir Me van a correr Me van a correr De mi casa Llevo ocho kills Creo que eso está bien Con que llegue al top 10 Para mí es más que suficiente Obviamente como He empezado A jugar nuevamente Entonces para mí Es un logro No creo ganar La verdad No creo ganarla Porque no soy el mejor Pero Si llego al top 10 O sea, crack Wow Wow Acá hay más Acá hay más Y viene por mí Viene a por mí Viene a por mí Viene a por mí ese crook ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Había dos Había dos Ok, debe estar por aquí Debe estar por aquí Atentos Me quedan 6 balas No, me quedan 11 Ahora me quedan 25 Bien Crack, crack, crack Cero balas Cero balas No lo puedo creer No lo puedo creer Crook Vamos a ver si puedo conseguir Un arma por aquí Ya llega a la zona Llega a la zona Está súper ultra mega tocado Ok, con esta Listo Listo, listo Cambio de arma Me voy Me voy Me voy Me voy Corre, corre, corre Nos ayuda lo amarillo Que creo que es como chaleco ¿No? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se le llama? Como curación Es curación Sí, cierto Es curación Listo Creo que tengo que tirar Algunas cosas ¿No? Por ejemplo Esto Y creo que ya Vamos a ver por acá Que tenía este crook Listo Todas las balas Son balas CMG No lo puedo creer Ya soy top 9 Perfecto Perfecto Necesito que todo el mundo Reviente ese botón de likes Para yo darme cuenta Que quieren más Le doy Listo, listo Vamos Vamos, vamos, vamos ¿Cuántos quedan? 8 120 de vida 120 de vida Me curo Me curo bajando Me curo bajando Sí que sí Sí que sí Sí que sí Estamos, estamos Estamos Ok Lo primero es curarnos Lo primero es curarnos Ahí está uno Está uno allá atrás Está uno allá atrás Se están agarrando Se están agarrando Ocupo balas AR Listo, listo No manches Gané 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 No Gané la primera partida No No Wow En plata Obviamente Plata 2 O sea No, no vale eso No vale Yo sé que no vale tanto Pero se siente No No manches O sea Después de un largo tiempo Ganamos Ganamos Obviamente Esto con el tiempo Se vuelve más difícil Déjenme emocionarme Déjenme emocionarme Lo logré Lo logré Perfecto Perfecto Y bueno amigos Hasta aquí El video que espero Les haya gustado mucho Si es así Ya saben Compártanlos Suscríbanse Sigan en mis redes sociales Vean todo lo que hay En la descripción Los veo por mis redes sociales Por ahí siempre estoy como muy activo Así que nada Queen Se pasenla bien Y nos vemos Hasta el día de mañana Adiós Chau 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 Chau